¡Suscríbete! Se trata de un adelanto del torneo de golf que se va a estar disputando el día 7 y 8 de diciembre. Otra de las actividades que se suman al aniversario de la ciudad del Calafate y se va a estar realizando en la cancha de golf del Hotel Posada Los Álamos. Allí fuimos a hablar con Cristian y con Ángel que nos adelantaron algo de todo lo que se va a venir para el próximo 7 y 8 de diciembre. Quedan, por supuesto, todos invitados. Vamos a ver lo que será un nuevo torneo de golf en el Calafate. Venimos hasta el campo de golf del Hotel Posada Los Álamos y estamos con dos de los referentes de esta actividad en nuestra localidad, el señor Cristian Cordero y Ángel Balceda, que nos van a contar un poquito lo que se viene porque es como que está tomando fuerza el golf en el Calafate. Felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo y se viene un torneo, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Guido. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, cómo está la cancha hoy. Tenemos organizado para el día 7 de diciembre arrancar el torneo y nada, con una expectativa muy grande, ya tenemos una buena cantidad de inscriptos, así que nada, estamos realmente felices y también estamos ansiosos porque ya comience y se largue de una buena vez este torneo. Bueno, estamos sumando una actividad más para el aniversario del pueblo, ¿no? Eso también es importante. Por supuesto, nosotros que, bueno, como no solamente residentes de muchos años y en esta localidad que la vimos crecer realmente y bueno, yo prácticamente tengo mis hijos y mis nietos y bueno, la verdad que es un honor poder establecer un torneo de esta magnitud y darle un empujón realmente porque creo que Calafate lo necesita y hay mucha gente de nuestros oficiantes en este momento que son gente de Calafate y que trabajan para nosotros, o sea, y para la gente que nos viene a visitar y bueno, realmente estamos muy contentos por eso, eso es un orgullo. Yo lo manifiesto cada vez que he ido a jugar a otros distintos lugares, nos preguntan, ¿no? Y cómo está Calafate, entonces uno también es como un embajador cuando llega realmente a representar a la localidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos golfistas actualmente practicando la actividad hay acá en la localidad? Mira, golfistas hay unos cuantos, somos alrededor de 12 personas que venimos fijo a jugar a la cancha ahora estos últimos tiempos, igualmente hay más gente que viene a jugar que no lo hace asiduamente, ¿sí? Pero hay una gran cantidad, te digo que somos 20 personas, por lo menos debe haber que están jugando, ojalá que la gente después de ver un poco esto, de ver el evento, el pequeño evento que vamos a hacer ahora el 7 de diciembre, que de paso aprovechamos e invitamos a aquel que quiera venir, puede venir a mirar a la cancha, no va a haber ningún problema, la entrada es libre y gratuita, va a haber jugadores de alto nivel, vienen dos jugadores de Buenos Aires, que tienen uno de Handicall, lo cual es muy bueno, son jugadores que pegan muy bien y nada, va a ser bastante entretenido, así que va a estar bueno, pero sí, somos alrededor de 20, 25 personas que hoy tiene Calafate jugando al gol. Antes del evento que va a ser en nuestra localidad, van a estar representando Calafate con Cristian también en un torneo en Chile, nos contaban, contanos al respecto de ese evento. Sí, ese es un evento tradicional en Chile, precisamente en la ciudad de Punta Arenas, y bueno, nosotros venimos hace muchísimo, yo en mi caso hace rato que vengo participando, y bueno, en esta oportunidad nos toca jugar el Abierto de Magallanes, de mucha importancia, para la región, y bueno, son tres días consecutivos de golf, y vamos a estar presentes ahora el 22, 23 y 24 de noviembre, no sea la semana que viene. ¿Cuántos golfistas esperan para esa fecha? Mirá, la cancha es una cancha, esta es una cancha de par 3, que tiene 6 grines, con 3 salidas simultáneas, entonces es una cancha chica, no soporta demasiada cantidad de gente, entonces nosotros tenemos que poner un tope. El tope que pusimos este año va a ser de 38 personas, y hoy, al día de la fecha, tenemos 33 inscriptos ya, entre Punta Arenas, Río Gallegos, esta gente que viene de Buenos Aires, y los jugadores que tenemos de acá de Calafate. Va a venir un profesional también, el día viernes, que es cuando arrancamos el torneo, que espero que vengan a visitarnos ese día, el cual va a dar una clínica, una hora y media, dos horas, estarán mostrando alguna clase de golpe que se pueden hacer, y ahí vamos a hacer el lanzamiento del torneo, presentando todas las reglas locales que va a tener el torneo, y el sábado a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, estaría arrancando ya el torneo. Aquí vamos a estar seguramente acompañando, como siempre lo hacemos en distintas actividades, me hablaron muy bien de Matías Zamora, si tenés que poner una fichita a un jugador calafateño, exceptuándote a vos, tenés que elegir a otro, ¿a quién le ponés una fichita? Mirá, si tengo que hablar de Matías, Matías es el único ganador que yo he visto en un torneo acá en Calafate, el último torneo que se llamó Copa de la Confraternidad, hace ya un poco más de un año, dos años casi, lo ganó Matías, así que el último ganador es él, quizás habría que ponerle una ficha a San Matías. Pero por ahí me inclino de Calafate, Mauro puede andar bien, también Mauro Marcotrejiano, y si llega a venir a jugar, hay un chico que es tucumano, juega muy bien, si llega a venir a jugar él, puede tener también buenas chances para ganar el torneo. ¿Y Ángel? Yo, de los chicos que juegan, bueno, Dani me gusta, y bueno, Mauro también, aparte de todos amigos, así que, pero bueno, cuando se predisponen a jugar bien, juegan bien, o sea que hay que ganarle, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco a ustedes, y en primer lugar quiero agradecer la confianza que nos dio Mario Piero, Guati, para organizar este evento, y con el apoyo, y bueno, como la de ustedes, la presencia de ustedes, y todos nuestros asfixiantes como Zucardi, Puri Glaciar, Osde también, que estaba con nosotros, así que bueno, un agradecimiento, que son gente que trabajan en el lugar, como te dije anteriormente, para Calafate, así que bueno. Ángel, Cristian, no le robamos más tiempo, a seguir practicando, que hay que dejar bien parado Calafate, ¿eh? Muchísimas gracias, y felicitaciones. Bueno, gracias Guido, lo mismo que Angelito, me sumo al agradecimiento que le hizo a Mario, realmente sin el apoyo de él, esto no lo podríamos hacer, esta es una cancha privada, pertenece al Hotel Los Álamos, y si no nos abren la puerta de la casa, nosotros no podríamos estar acá hoy organizando esto, así que es muy importante para nosotros. A Zucardi, lo vuelvo a nombrar, a Osde, nos dieron un apoyo muy grande, nos están brindando un apoyo muy grande para hacer el torneo, y no me quiero olvidar tampoco de la Municipalidad de Calafate, quien fue la que nos donó los trofeos para el torneo, una vez más apoyando el deporte, y eso está bueno. Ojalá, como te dije antes, se sume gente, la idea es que se sumen chicos, que se sumen gente grande, por ahí tienen miedo de este deporte, piensan que es muy caro, que no es accesible y demás. Acá en este lugar donde vivimos nosotros, gracias a Dios, es accesible, puede jugar cualquiera al golf, cualquiera puede jugar al golf, y si viene al hotel acá, nos va a ver a nosotros, nosotros le vamos a apretar los palos, le vamos a dar una pelotita, le vamos a decir cómo se puede llegar a jugar, así que nada, se tiene que arrimar, nada más, es lo único, sin vergüenza. Está abierto para todos. A vos también podés venir. Una vez intenté y fue pésima mi actuación, así que abandoné, pero podría intentar, vamos a intentar. Gracias. Quedan invitados entonces. Gracias.